El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré Yo diré, allá ven, la esperanza mía y mi castillo Y Dios, en quien confiaré Yo diré, allá ven, la esperanza mía y mi castillo Y Dios, en quien confiaré Yo habito al abrigo del Omnipotente Yo moro bajo la sombra del Altísimo Yo habito al abrigo del Omnipotente Yo moro bajo la sombra del Altísimo Caerá a mi lado mil Y a mi diestra caerán diez mil Pasa a mi, no llegará Porque he puesto mi amor en ti Yo diré, allá ven, la esperanza mía y mi castillo Y Dios, en quien confiaré Yo diré, allá ven, la esperanza mía y mi castillo Y Dios, en quien confiaré Yo habito al abrigo del Omnipotente Yo moro bajo la sombra del Altísimo Yo habito al abrigo del Omnipotente Yo moro bajo la sombra del Altísimo El Altísimo El Altísimo Bendito seas Jesús Alabado seas Jesús Glorificado seas Libera a Jesús A tu pueblo Libera a Jesús A los hombres enfermos y mujeres Por el odio El vicio La apatía religiosa Libera a Jesús Libéranos Jesús De la influencia maligna Rompe las cadenas A través de esta alabanza De laVI essaye de las cab Classes Desde la optimized De la televisión DE laacha Séculaste Todos juntos como tu pueblo, hoy queremos decir, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para jugar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Vamos a hacerlo fuerte Por el santo nombre de Jesús Padre Te pedimos que nos liberes Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Sana a los enfermos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Libera nuestra familia Libera nuestra casa Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos de nuestros enemigos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos Jesús de la corrupción y los vicios Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos Jesús de la desgracia De la pobreza De los fracasos De los accidentes De las enfermedades Al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo y la tierra y los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Jesús Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso Por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo Por su dulce nombre Hoy te pedimos que tengas compasión de los enfermos Que libres a los oprimidos Padre bueno Muchos hombres y mujeres estamos oprimidos Por los vistos Por el resentimiento Por el recuerdo de una amarga infancia Por el abandono de un padre o de una madre Padre bueno, por el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos Muchos hombres y mujeres Hemos andado en la corrupción, el pecado En la brujería, en los horóscopos En la huija, en el satanismo Libéranos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Porque al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla En el cielo y la tierra y los abismos Y toda lengua proclama Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí, Jesús saname, Jesús sálvame, Jesús sálvame, Jesús libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. La ven al Señor, levanten sus manos, está liberando el Señor, está liberando de esclavitud, de resentimiento, de rencor. El Señor, está liberando el Señor, está liberando el Señor, de falta de fe a mucha gente. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la lujuria. Al nombre de Jesús, huye el espíritu del resentimiento y del odio. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de pereza espiritual. El nombre de Jesús, unifica a las familias, santifica a los hijos. Bendito sea el espíritu de la lujuria. Quedito sea el espíritu de la lujuria. El Señor está sanando de los riñones. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Jesús. Bendito sea el Señor, está sanando de parálices. Está sanando del corazón el Señor Alaben al Señor, alaben al Señor fuertemente Hay aquí un hombre, un esposo muy apático, muy frío Muy duro de corazón, el Señor está rompiendo esa roca con su nombre El Señor está quebrando ese corazón El Señor está sanando de un pie, gloria a ti Jesús, bendito sea el Señor Alaben y bendigan al Señor Sigan de pie alabando al Señor, las lenguas más fuertes Hay una familia aquí donde los hermanos no se hablan Esos hermanos tienen mucho tiempo que no se hablan Sienten el deseo ahorita de hablarse esos hermanos El Señor rompe su resentimiento Más fuerte hagan su alabanza Jesús, den piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Háblame más fuerte al Señor Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús saname Jesús salvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús saname Jesús salvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús saname Jesús salvame Jesús libérame gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, sáname, 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 Jesús Ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname. Jesús salva, Jesús libera, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. El Señor sana y libera del corazón, como a cinco jóvenes que han sufrido mucho por decepción amorosa, el Señor borra completamente esos malos recuerdos que les dejó esa persona, y quedan liberados totalmente para la gloria del Padre. Sana de quistes en la matriz, Señor, para irirías, gloria a tu nombre, Jesús, y tu nombre glorioso, Jesús, sea el que rompa las cadenas del alcoholismo. Señor, libera a algunos hombres, esclavos del alcoholismo. Rezen este rosario nueve días, y quedarán completamente liberados de su alcoholismo. En su alabanza más fuerte, más fuerte, el Señor se está derramando, el Señor está sanando. Muchos de ustedes tienen ganas de llorar, muchos de ustedes tienen ganas de llorar, lloren, otros como siempre, el Señor los va a tumbar, déjenlos caer. Dios, 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 Dios Jesús, 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 Siria, Pararaía, Siria, Ascararaía. En nombre de Jesús, toda rodilla se doy, en el cielo y la tierra y los aviso. Toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Santo Dios, todos, Santo Dios. Santo fuerte, Santo inmortal, Santo Dios. Santo fuerte, Santo inmortal, Santo Dios. Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Líbranos Señor de todo mal, Líbranos Señor de todo mal. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Líbranos Señor de todo mal. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, 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 María. Ave María purísima sin pecado concebida 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 Ave, 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 ave. fuerte las manos más fuerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén este rosario de liberación que acabamos de rezar apréndanselo el Señor está liberando mucho con él lo pueden aplicar por otras personas en lugar de decir Jesús ten piedad de mí pueden decir el nombre de la persona por la que la quieren liberar tengo un testimonio de una señora que me contó que su esposo era muy alcohólico y era muy borracho le dije mire rezele nueve días el rosario de liberación siéntense padre pero no lo puedo tocar dice porque me pega pues cuando él llega borracho le dije déjelo que se duerma y ya que esté dormido usted pone su manita desde acá y le reza el rosario de liberación dice que se lo rezó una sola vez y que el hombre ahora ya no toma así es que ustedes tengan fe de la vida y ya no toma y ya no toma que el hombre ahora ya no lo pudo